Hoy te voy a presentar el suéter varias marcas calidad número 1 de etiqueta verde. En esta pack encontramos aproximadamente 145 piezas. Va a venir para hombre y para mujer, pero puedes encontrar mayoría de dama. Como puedes ver, vas a encontrar en varios estilos marcas como GAP, Banana Republic, Express, Isot, entre otras. Si tienes una pregunta, recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp al más 1-955-1468. Recuerda que es calidad número 1 y encuentras algunos detalles, algo de manchas o algo roto. Y si te interesa esta mercancía, la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más.